Qué bonito cuando nos conectamos, cuando hacemos estos videos con la intención de encontrarnos con cada uno de ustedes y pues empezamos a ver que ustedes ingresan, que nos saludan, que nos bendicen, que nos comentan desde esos lugares tan bonitos de nuestro país, que nos acompañan. Pues uno se siente no tan lejos de ustedes, se siente más compenetrado y de verdad que como siempre yo les envío ese fuerte abrazo, todas las bendiciones, el agradecimiento, ese abrazo sincero desde acá, desde Mario Cardona Más Familias. Bueno, vamos a ir estructurando y vamos a ir digiriendo esta parte de lo que es Colombia sin hambre, la segunda línea de intervención, los segundos listados, bueno, como ustedes le llaman a todo esto. Recordemos que esa línea de intervención de Colombia sin hambre, pues esa es la segunda línea de renta ciudadana, la primera era valoración del cuidado y aquí se vienen unas cosas súper importantes. Dentro del comunicado que nos entregó Prosperidad Social, pues vamos también a entregarles a ustedes una información súper importante y que tiene que ver con esos factores, que tiene que ver lógicamente con esos criterios de inclusión, criterios de focalización que se manejarán para esta segunda línea de intervención. Se ha hablado mucho y hemos visto los manuales, hemos visto lo que se ha publicado también de Prosperidad Social y digamos que hay cierta confusión porque hay muchas personas que dicen, bueno, don Mario, ¿al fin van a incluir los estudiantes o no van a incluir los estudiantes? ¿Van a incluir los muchachos entre 6 y 18 o no los van a incluir? O también nos preguntan, ¿o qué va a pasar con los niños que quedaron relegados, esos niños que quedaron pendientes en la primera línea de valoración del cuidado? Pues bien, vamos a mirar acá qué nos viene diciendo el mismo comunicado que nos entrega Prosperidad Social con respecto a esa información. Y pues nos vamos a remitir, como siempre, a la página oficial de Prosperidad Social, donde yo los voy a acompañar desde acá y vamos a mirar qué nos está diciendo acá, que me parece súper importante y que tenemos que, vuelvo y repito, irlo leyendo e irlo compartiendo y que sobre todo lo sepamos. ¿Listo? Dentro del comunicado que nos entrega acá Renta Ciudadana, donde dice, bueno, esta es la página oficial de Prosperidad Social, hay una parte importante, dice Renta Ciudadana, Prosperidad Social, tiene lista la línea de intervención Colombia Sin Hambre. Esto quiere decir que esos segundos listados ya los debe tener Prosperidad Social en sus archivos, los debe tener pendiente para publicar, nosotros vamos a estar pendientes de esa publicación y la compartiremos y la explicaremos tan pronto, pues no la entreguen. ¿Listo? Y vamos a mirar acá algo súper importante. Dentro de los requisitos que nos está diciendo acá Prosperidad Social para esta segunda línea de intervención, pues nos está diciendo algo importante. En la nueva línea de intervención, la entidad espera vincular 2.400.000 hogares. Con eso se llegará un total de 3 millones de hogares con la línea de intervención 1 y 2 de Renta Ciudadana. Y nos dice, acá, por favor pongan mucho cuidado a esto, Colombia, venga vamos a ampliar un poquito acá, dice, Colombia Sin Hambre aplicará los siguientes criterios de inclusión o de focalización o de selección, como le queramos llamar. Primero, hogares en pobreza extrema con niños menores de 6 años, miren, ahí van a entrar esos niños que no ingresaron en la selección anterior porque eran jefatura monoparental, o sea, porque no tienen jefatura monoparental. Acá se están priorizando, dice, hogares en pobreza extrema con niños menores de 6 años bajo jefatura biparental. Esto quiere decir jefatura biparental, bi quiere decir dos, quiere decir que no importa que sea padre y madre, que estén en el SISBEN, que conforme en un hogar puede ser unión libre, pueden ser casados, no importa, no importa que estén ellos dos, igual se les va a reconocer y se van a focalizar. Entonces, ahí es súper importante, se despeja esa duda sobre si las personas con hogares constituidos, matrimonios o unión libre entran, si entran con menores de 6 años. ¿Listo? Primero. Segundo, hogares en pobreza extrema con niños y adolescentes entre 6 y 17 años. Bueno, aquí también se da respuesta o damos respuesta a lo que se preguntaba sobre los estudiantes. Entonces, acá ya estamos hablando también, grupo A, pobreza extrema, entre 6 y 17 años. Entonces, van a entrar esos menores de 6 años que no habían entrado porque pues tenían, digamos, padre y madre en el mismo núcleo del SISBEN y 6 y 17 años que ya vienen siendo pues todos los estudiantes. ¿Listo? Tercero. Unidades indígenas con niños y niñas y adolescentes entre 6 y 17 años. Esos, perdón, esos hogares son identificados por prosperidad social a partir de los cruces de información con las diferentes bases de datos oficiales contempladas en la resolución 79 del 2024. Algo importante. Mucha población indígena ha venido porque muchos fueron seleccionados en la primera línea de intervención, pero no han podido todavía realizar la firma de esa acta de compromiso. Aquí ya también se está hablando porque mucha población indígena también no fue seleccionada. Ellos, pues digamos, tienen un trato especial y es lo que han estado preguntando. Aquí ya nos están respondiendo. Entonces, unidades indígenas con niños y niñas y adolescentes entre 6 y 17 años. Entonces, ahí ya los identifica, los focaliza y lógicamente les permite ya hacer parte de renta ciudadana. ¿Listo? Entonces, esos son los criterios de inclusión o de focalización o de selección, como les decía. Y ya sabemos, igual, es solamente grupo A. Aquí todavía grupo B no está priorizado ni focalizado. Y también, pues ya sabemos, menores de 6 años con padres y madres en el mismo núcleo familiar no importa. Y los muchachos de estudio entre 6 y 17 años. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es lo que yo sé que muchas personas se habían estado preguntando con respecto a esa segunda línea de intervención de Colombia sin hambre. Sabemos, y es una bendición grandísima, saber que ya vamos a completar 3 millones de familias a nivel nacional. Miren, esto va a tener un impacto súper positivo, súper importante. Yo les decía a cada uno de ustedes, se vienen cosas grandes para las familias. Incluso familias que nunca habían estado en ningún programa del Estado van a tener la oportunidad de estar recibiendo, lógicamente, lo que tiene que ver con renta ciudadana y todo lo que el presidente Gustavo Petro había estado difundiendo con respecto a que más familias van a tener acceso y que vamos a poder tener la bendición de estar en este programa tan importante a nivel nacional. Me alegro mucho saludarlos, me alegro mucho que estén acá. Gracias por acompañarnos, como les decía a ustedes, qué bonito saber que están todos conectados, que nos preguntan, que nos bendicen. Y pues ahí estamos para eso, para servirles y para entregarles más información. Yo les envío un fuerte abrazo, miles de bendiciones como siempre. No olviden ese like ahí antes de irse, si les gustó la información. Igual suscribirse, si usted nos ve continuamente y no se ha suscrito, pues ahí tienen para que se suscriban y nos acompañen en Mario Cardona Más Familias, que es lo que queremos siempre, darles a ustedes la mejor información y estar muy pendientes de ustedes. Un resto de día muy feliz, pero aquí les dejo unos videitos para que los miren, para que complementen la información y nos estamos hablando con más información. Chao, chao. Cuídense mucho.